El entrenamiento en la pista es fundamental, es la parte activa de la preparación de Alberto González y en donde lo vemos habitualmente. Pero él también es consciente de la importancia de ese entrenamiento invisible para los deportistas de alto rendimiento. Por ello, una vez a la semana, acude al centro clínico de Javier Navarro para recuperarse y prevenir lesiones. Para un deportista de alto rendimiento está en este entrenamiento invisible la diferencia, tanto en prevenir lesiones aquí en la clínica como en la nutrición y otros tipos de campos. Yo suelo venir una vez a la semana para tratarme a nivel muscular, la sobrecarga, paso por un tratamiento manual y después de ese tratamiento manual paso por diferentes máquinas que ahora enseñaremos y que me ayudan a terminar ese tratamiento. Uno de esos sistemas que utiliza es la cámara hiperbárica para recuperar tejidos. Una máquina que introduce en el cuerpo unos altos niveles de oxígeno 100% medicinales. Directamente se disuelve en sangre ese oxígeno y no necesitamos ni respirarlo. Directamente nuestro cuerpo lo absorbe a través de los porros de nuestra piel, lo absorbe a través de una herida, lo absorbe a través de las mucosas y por supuesto a través de la respiración. Entonces nos hace ser mucho más eficaces a la hora de una recuperación, a la hora de una lesión, incluso a la hora de la prevención. Y ahora en época de competición, que es cuando yo intento llevar el cuerpo al límite, también me ayuda para poder llegar a esos límites y dar el 110% de mi cuerpo. Otro de los sistemas que se le aplica es la terapia de vacío intermitente. Hacemos que sus vasos sanguíneos de las piernas se descompriman y se compriman. Es decir, hacemos un bombeo. Es como si le metemos tres corazones más a nivel de miembro inferior. Hacemos que toda esa sangre que se acumula a nivel linfático y a nivel de vasos sanguíneos también en el miembro inferior, rápidamente suba hacia arriba, produciendo un efecto de drenaje, de descompresión. Se siente mucho más ligero. ¿En qué le beneficia, Alberto, todos estos sistemas? Bueno, me beneficia en todos los sentidos. Es decir, a nivel psicológico, a la hora de cuando voy a clase, estudio y demás, me hace estar tranquilo. Y a nivel de competiciones. Llegó a competiciones en un estado increíble. Es totalmente diferente a que si no estuviese con ella. Un entrenamiento activo en pista y otro pasivo en la clínica, ambos importantes de cara a optimizar su rendimiento. Alberto quiere estar más que preparado para ese nacional absoluto en Jaén. Ya sobrepasó este fin de semana los 72 metros, por lo que las expectativas son máximas. El día 2 de marzo quiere revalidar su título de campeón de España ante la afición jiennense. Ahí, mira el horizonte.